Hola, mi nombre es Eduard Arias, actualmente concejal del partido Alianza Verde y presidente del Consejo de Bogotá. Quiero invitarlos este 14 de diciembre a que sigan la rendición de cuentas y nuestro informe del segundo semestre a través de Canal Capital y de las redes del Consejo de Bogotá.